Bueno gente, esto sí que vale la pena el recorrido que hemos hecho y este es el primero, ¿verdad? Ya ustedes saben. Miren qué hermoso. Eso, está hondo ahí. Miren eso, qué lindo, vean. Señores, el charco de la golondrina vale la pena. Bueno mi gente, ahora vamos rumbo al charco de la golondrina en Puerto Plata, Yásica, en un sitio que le dicen Palo Blanco de Tubagua. Hey flow, sean todos bienvenidos a un video más. Hoy estamos aquí en Tubagua junto a mi hermano José de el canal de YouTube. La vida del campo es bella, así que pendiente que José es el guía de esta aventura que vamos a vivir y nos va a llevar a unos charcos. Charcos los golondrinos. Ok, oh, los golondrinos. Ustedes van a conocer estos hermosos charcos aquí en la ciudad de Puerto Plata, en uno de los municipios de la ciudad de Puerto Plata, en Yásica, Tubagua, ¿verdad? Así es, uno de los charcos más hermosos que he visto y que usted verá en su vida. De verdad que es una experiencia. Luego de la entrada de Tubagua, a unos 7 minutos o 10 minutos, vamos a dejar el vehículo aquí, en una casa donde uno le da una ofrendita a quienes viven por aquí. Y entonces, ahora es que vamos a comenzar la travesía. ¿Qué usted dice, José? No, señores, es una travesía campestre que le gusta caminar a pie y le gusta caminar entre el monte, en la naturaleza. Esto es lo mejor, ¿sabe? Las personas que vayan para este río tienen que estar un poquito en forma porque también hay que deslizarse muchas veces. Es una experiencia que usted la va a disfrutar. Mire, de verdad que sí. Este video a usted le va a encantar. Desde aquí, de este punto, ¿a cuántos minutos estamos desde el río? Estamos bajando 45 minutos, 45 y 50, bajando. Bajando. Subiendo hora y media. Hora y media, claro. Ahora, si usted quiere subir rápido, otro punto es que hay personas aquí que rentan caballos. Si usted quiere venir, no quiere caminar a pie, puede rentar a un caballo. Ellos lo consiguen en un muro. Y lo bajan allá y no quiere caminar a pie. Bueno, gente, como le acaba de decir, dejamos el vehículo allá arriba, vean los muchachos allá donde están. Ahora vamos a un colmadito a comprar una botella de agua porque, como dijo José, son 45 minutos. En esos 45 minutos, usted tiene que estar bien hidratado. Y vuelvo y digo, para venir para acá, usted tiene que estar preparado. Usted va a caminar mucho, tiene que venir en ropa cómoda, también tiene que traer unos tenisitos. No ven en chancleta porque, como ustedes pueden ver, el camino viene como es. Hay mucha piedra, el camino no es de lo mejor porque, como paga la redundancia, estamos en un campo, en una aventura, con mucho flow. Así que vengan con su tenisito preparado a caminar. Hermano, entonces ya tiene el agua ahí preparada. Ya tenemos el agua, es muy importante cuando vengan por acá que traigan su agua. Y así está hidratado, siempre está hidratado porque, como usted dijo, vamos a caminar mucho. Y es importante estar hidratado. Pero es una caminata que no le va a alcanzar porque usted va a estar viendo bonitos paisajes, gente de la naturaleza, que no es el sol. O sea, que uno lo disfruta, en realidad. No es pesado. Así es. Así que vamos a comenzar el recorrido hacia el río Lago Londrina. Bueno, mi gente, este que ustedes ven aquí es de caballero, Oscar, pero que popularmente en su comunidad lo conocen como Papo, ¿verdad? Es el encargado de llevarnos al río ahora mismo, al charco. Hermano, desde aquí, el punto donde estamos, ¿cuántos minutos se toma para llegar a los charcos? Media hora. Media hora. Ok, media hora. Para comunicarse contigo, ¿a dónde las personas pueden llamar si quieren vivir esta aventura que hoy ellos están viendo? Tengo que comunicar al número 829-959-0960. Ok, repíteselo otra vez. 829-959-0960. ¿Y qué tú les recomiendas a las personas que quieren venir a vivir esta aventura? Bueno, aunque si no son una persona, ¿cómo te digo? De adrenalina, que les gusta caminar, les recomiendo que no venga. Porque se va a caminar mucho. No me gusta que vengan personas negativas. Negativas, tienen que venir positivos. ¿Dónde estamos ubicados ahora mismo? Aquí, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama este municipio aquí? La mayoría de gente lo conoce como Palo Blanco. Palo Blanco. Esta es la comunidad. Esta es la comunidad Palo Blanco de Tubagua. Nos estamos dirigiendo hacia los charcos que normalmente el nombre de ellos es La Golondrina. Ok, la famosa Golondrina. ¿Ya ustedes saben, mi gente? En total son 6 charcos. ¿6 charcos? Ok, ok, mi gente. Oigan, no es un solo. Son 6 charcos que vamos a conocer. Van los muchachos ya a donde van. Miren qué vista, señores. Miren qué hermosa vista. Miren, del campo. Estas son las maravillas. Como esa vista que está allá. Miren qué hermosa esa colina. Y estos manguitos que ustedes pueden apreciar aquí, vean. Seguimos atravesando fincas. Y descendiendo por estos caminos. Estos 6 charcos que vamos a conocer hoy en día no son muy conocidos. Por la sencilla razón, no es fácil el acceso hacia los charcos. Pero nosotros, como nos gusta conocer nuestro país, conocer la maravilla de nuestro país. Estamos haciendo este recorrido para mostrar solo a ustedes y ustedes lo disfruten. Recuerden que si es la primera vez que ustedes están viendo uno de mis videos, darle me gusta, seguirme, suscribirse al canal y compartir este video. Miren esto, señores. Es por una finca que estamos atravesando. Para que vean qué fue lo que bajamos. Esa cochita. Para que vean qué fue lo que bajamos. Esa cochita. Bueno, gente, ya comenzamos a bajar, de verdad. Miren esto, vean. Miren cómo está esto. ¿Eh? Dan cuidado ahí. Miren esto ahora, señores. Vean cómo vamos a bajar. Vamos a bajar por aquí. Al pasito. Cuánto de parte y la cuerda por el medio de los pies. Cuánto de parte, monstruo. ¿Y ese peo? Aquí que fuiste tú, Isaias. Por la cuerda, monstruo. Cuidado. Déjate caer, que es más fácil. Vamos a bajar. Guarramón, bajá por aquí. Un bolado de uno. Y otra soga más. Lo que pasa es que se han partido. Eran subidas. Bueno, tú... No, no, no. Gente, hemos caminado. Miren esto. Bajamos. Quede bien lo primero que bajamos. Miren ahora. Pero por lo menos estamos viendo agua, cristalina. Que es lo importante. Vamos a seguir caminando. Te encontras. Está buena el agua. Se siente frita. Se siente bien frita. Bueno, mi gente. ¿Qué te imaginaba? ¿Qué te imaginaba dónde era vos buscando? Llegamos al primer charco. Llegamos al primero. Miren esto. ¿Tú te imaginan que cuando lleguemos ahora ya ese charco no tenga tanta agua ya? ¿Qué te imaginan? Miren esto. Miren que es critalina se ve esa agua Miren esto, este es el primero No, el primero es este, ¿verdad? Ok, oye, este es el primero Lo que estamos viendo era el principio Miren esto, mi gente Esto sí está duro, de verdad Esto tiene el flow Miren esto Qué lindo, vean Señores El charco de la golondrina vale la pena Eh, valió la pena Miren el otro charco Este es el primero Este es el primero Este es el primero Miren el segundo ¿Qué usted dice, hermano? Yo le dije Vale la pena Vale la pena De verdad que sí Que venga aquí no se va a arrepentir Miren esto, vean Qué lindo El charco de la golondrina ¿Cómo está el agua? Hermano No se va a arrepentir Si mata el agua fría Vale la pena Vale la pena Vale la pena Entonces después de todo ¿Qué más? Hay dos más Pero no la vamos a dar todos No, la vamos a dar todos De este charco El charco de la golondrina Este es el uno Y dos Y más para adelante Sigue No hicimos el hit Porque hablamos con un niño No es la primera vez Que estamos explorando Esta zona aquí De cubagua Lo que le llaman Palo blanco, ¿verdad? Entonces vamos a dar esta pulso Porque el agua está riquísimo Vamos a poner Uh-huh después disfrutar de los charcos de los golondrinos lo peor de estos viajes tú sabes que que hay que subir otra vez y dice para casa uno quisiera quedarse allá abajo en esos charcos disfrutando hay pero lastimosamente tengamos que volver a nuestra realidad así que vamos a seguir rodando estas son matas de cacao de café esto es cacao miren la mata de cacao aquí miren esto señor esto es el famoso cacao cacao señor guau yo tenía años man que no veía esta vaina esto es toronja verdad guau y te harán buena dios mío bueno mi gente y hasta aquí el vídeo de hoy de verdad hermano gracias por traerme para acá de verdad estos charcos de las golondrinas son únicos yo nunca haya venido a un charco de que es tan duro así y estamos tratamos solos es un lugar bien sí exactamente hasta aquí el vídeo de hoy recuerden suscribirse a este canal también el canal de mi hermano josé miguel así es del en por allá estaré dejando el link de su canal en la descripción y en el comentario fijado también lo va a dejar ahí para que ustedes vayan para donde es apoyar su canal que de verdad está haciendo un trabajo único vayan para allá y recuerden que te flor 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 y y y y Gracias por ver el video.